húmedos. Dijo 29 y dos personas murieron tras el desprendimiento de rocas y tierra dentro del socavón minero de propiedad de la empresa poderosa en la provincia de Patás, La Libertad. Las víctimas fueron identificadas como Teodoro Hoyos Segura, de 28 años, y Robert Bermúdez Martel, de 24. Lamentablemente no pudieron escapar del lugar cuando se registró este derrumbe. Las acciones de rescate de los cuerpos estuvieron a cargo del personal de la mencionada empresa Minera y luego entregados a los familiares. La Policía Nacional inició las investigaciones ante la ocurrencia de este lamentable hecho en Patás, La Libertad. 10 con 30. En Guánico interviene en plantación de 3 hectáreas.